Hola amigos de eventosvenezola.com Te habla Paramaconi Acosta, arroba Paramaconi Y soy el director de la Escuela Venezolana del Café Arroba Escuela del Café Para preparar un rico guayoyo venezolano La receta es un litro de agua y 65 gramos de café Esa es la relación Ponemos a calentar el agua cuando ya esté a punto de ebullición Colocamos los 65 gramos de café recién molido Removemos Luego lo dejamos reposar de 3 a 4 minutos Y después que lo pasamos por la manga, por el colador Ese café va a quedar muchísimo más rico, muchísimo más gustoso Y bueno, nada, sigue disfrutando aquí en tu canal